¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Puitos chulos! ¡Buenas noches! Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Espero estén de puta madre. Sí, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Espero estén de puta madre. Nuevo video, nuevo video de esta semanita. Va a ser de putísima madre, puro evento, mi gente. Puro evento. Hoy nos vamos a Tizapan. Vamos a ver qué tal se pone. Ahora nos vamos a poner a jugar un ratito. Porque a nosotros nos gusta jugar Play. ¿A ustedes también les gusta, banda? Este es el de Ratchet. Nada mejor, mi gente. Empezar a comer un buen pozole. ¿A desayunarse o no? A desayunar apenas. Provechitos. Seguimos jugando, mi gente. Nosotros estamos... Nosotros estamos lavando nuestra ropa. ¿Cómo ven ustedes, mi gente? Pregunto. ¿Ustedes también les gusta el juego de Mega Man? Bueno, los juegos de Mega Man. Está de lujo, ¿eh? Y sí, mi gente. Pues nosotros vamos a ir con Bebecitas de Belín. Para toda esa banda que decía que por qué no salía y eso. Si vas a ver, la vamos a ver, la vamos a saludar un rato. Vamos a ir a comer. Así que vámonos. Vámonos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A la verga! Vámonos, Arrecio Malesio. Sí, 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 banda. Pues ya estoy aquí con mi bebecita Bebenín. ¡Qué guapa! ¿Con pestañas? Váyanla... Mi código de... Aprovechando. ¿No? Váyanla a seguir a Instagram, mi gente. Ahorita hizo una colaboración con una chica que pone pestañas y le dieron descuento para todas esas mujeres que se quieren poner pestañas. Vale 20. Código 100 vale 20. Aquí le dejó su Instagram para que las vayan a seguir. Y como de costumbre, banda, comiendo, ¿verdad? Una pregunta, banda. ¿Ustedes esto cómo lo conocen? ¿Como guacamole o como salsa? ¿Se ve cómo está? Salsa verde. Para mí es salsa verde. Y nos dijeron que era guacamole. Nos venimos aquí a dar un masaje en los sillones. Mi viejita se está durmiendo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y se me metió algo en el fundillo. No es cierto, banda. Puro coto. ¡Ay, qué guapa! No lo puedo creer, banda. A mí se me acabó como en dos minutos. Y a mi novia le dieron diez minutos más de cuando se me acabó y hizo que le echó primero chales. Sí, sí, banda. Venimos a comprar unas fundas para los celulares. Y mi amorcito escogió esa. Esa es antiestrés. Antiestrés y trae mona incluida. Yo le. Nada mejor, ¿eh? Doble uso. Premio doble. Premio doble. La verdad está chida, ¿eh? Pues ya fui a dejar a mi bebecita Bebelín, mi gente. Últimamente no nos ha podido acompañar a los eventos, pero yo la llevo aquí. Estamos mucho, mamón. Y otra vamos a apurarnos porque ya es tarde. Vamos a apurarnos un riego, que jeje. Y vámonos recio. Pues ya llegamos aquí al cantón, banda. Otra ya nos vamos a pegar un riego. Pero antes de, me acaban de llegar los joysticks de los controles. Y otra se los voy a poner. Se los voy a poner, banda. Son estos. Y otros plateados. Para el otro control. Ahí quedó, banda. Ya le puse los joysticks. Ya los probé y todo. Y al mero business, ¿eh? Se ven chulitos, ¿eh? Mira, este combina más. Para jugar un buen GTA San Andreas. What's up? Sí, sí, banda. Pues ya estamos aquí con la banda para irnos a los eventos. El buen Chinorrix. El buen Kevin y el horóscopo. Ya vamos todos en vivo y en directo para poner el... Eh, 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 eh. Ahí puse. No, es ya, ya, ya. Sí, mi gente. Pues ya andamos listos. Ya andamos vestidos. Uy, 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 nada mejor. A ver, te late esta, esta, mira. La del charro. Nada mejor, mi gente. Y ya estamos aquí con el buen Kevin. Vámonos. Ya estamos listos para esto. Desmadre. Vámonos. Recio, malesio. Procesiones mamalonas. Sí, banda. Pues ya llegó mi tocayo, ¿eh? Saluditos, banda. Aquí andamos. Pues vámonos directo a cenar y luego al evento, ¿o no? Simona, güey. O no. Venimos acá a cenar unas hamburguesitas porque ya hace falta, ¿verdad? ¿O no? La mejor es el del rumbo. A la que le echan sal rosa del Himalaya. A ver, hazte una maniobra. A ver, coche. No, no, no. Debo matar. Oye, Kevin va a armar el toquezón de mota. Como siempre, banda, como siempre. ¿Sí te das antes de...? Primero mota, luego chiste. ¿Antes de dar show? No, después. Ok, 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 ok. A ver, yo quiero escuchar ese pinche grito de toda la banda soltera en la cuenta de 3X. ¡Una, dos, tres! ¡A huevo chingado! Y yo quiero escuchar cómo se la están pasando a chingados. ¡Dios, dos! ¡A huevo, raza! Y ahora, nuevamente quiero escuchar ¿Cuántos quieren a Papi Chacarito? ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Ay, envergiza! ¡Ay, cuantos! ¡Dale, papi! ¡Eh! 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 Oh es dos contra uno, es dos contra uno, dos contra uno Dios me los bendiga mi gente de aquí Zampán y un gusto para todos ustedes nada mejor mi gente, al Kevin ya los topan si, si banda pues ya terminamos el evento y ya estamos recientos, nos vamos a chingar unas chelitas y me acabo de topar a la banda esa pandilla, que tranza que chavardito, como estas? que milagro, mi buen amigo ya vices que los milagros existen lo que veo nada mejor banda, pues ya llego el gemelo el buen chino y el horosco que es su cumpleaños happy birthday to you happy birthday to you ya de sal horosco mamale que esto no me si mi gente, pues ya nos despertamos ya es el otro día y amanecimos bien desvelados bueno, estamos bien desvelados ya estábamos ya desayunar y aquí estamos con toda la banda ahí está el Kevin Chacalón el Chinorrix el buen Joan y ahí está el Axel Axel saca la mano soñé que Canelo era mi compa soñé que Canelo era su compa le llevaba una vista con mi nada mamón comenté ahorita Canelo soñé que eras mi compa nada mamón nada pues ya vámonos a desayunar con toda la bandera de México me están violando amigos mira mira necesito una licuadora pues ya venimos a comer donde siempre en los tacos de birria chidos ya saben el lujo eh toda la banda ay wey que me hizo cabeza nada mejor mi gente ya nos fuimos a comprar unas chelitas para pistear con la banda nada mejor ya andamos bien acá bien activados saludito de la buena banda el Axel ya le urge que le urge para andar pisteando eh eh rápido 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 se cayó pues ya vamos para ese directo para el evento mi gente y aquí está el buen Alan y venimos con los dos Kevin aquí en esta banda si en esta papi llegamos aquí al evento nos vamos a parquear aparentemente se ve que está de lujo así que vamos a ver que onda que onda ¿cuantos quieren a ver a papi chagalitoooooo? a ver a ver a ver mami hermano te amo te amo te amo te amo a pensar que quería conocer a ver a ver a ver a ver súbete 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 mire qué más rápido más rápido Ni me entendí Si si banda pues ya llegamos aquí al evento Así que vamos a ver que onda Como se pone Es el segundo evento Así que vamos a darle Dale papi Eso a huevo de nuevo Vergueándote Vergueándote Paz papi Una marometa Esa chica madre Paz papi Pero encarrédate A la verga No a la marometa Esa chica madre Una marometa chula Esa es de las que se azotan Esa chica madre Banda ya acabamos el evento Gracias a Dios Estuvo de putísima madre Y ahorita vámonos directo al Cantón Y le chingamos unas chelas Nada mejor mi gente Vámonos recio banda Vámonos recién Hómonos recién Y le chingamos las chicas Y le chingamos las chicas Más chicas Bájale mejor Vamos a chocar Ya terminamos los eventos Ya estamos aquí Nosotros vamos a tomar unas micheladas porque ocupamos Ocupo, ocupo Porque nos tenemos que tomar una chela Para el susto porque casi fallecemos Porque nos iba a estrellar Una camioneta, una hume Nos iba a estrellar la verga Pero la chispamos, el adan se puso buzo caperuzo Y la chispamos, ¿verdad? Como boxeador, papá, menos que ve Nada mejor, mi gente Una buena chelitas Ay, güey, unas chupaditas, ¿no? De prepucio Una manchupadita de cazuela Pues a lucita de la buena, ¿no? Bien, banda, nos topamos aquí a la mera bandera Sí, sí, banda, pues ya estamos comiendo acá Con toda la bandita Provechito, banda Vámonos 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 Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Pues ya está Pero se va, pues ya está Ya está Ay, Tituló Lamento Sí, sí, banda, pues ya amanecimos sin cruda como siempre porque nos pusimos nada más algo relax, ¿no? Ustedes saben que es algo relax y ya estábamos a ir a desayunar, son como las 10 de la mañana ya estábamos a desayunar, vamos a pasar por el Kevin Sí, sí, banda, pues ya estamos aquí en Los Mariscos y vamos a comer y vamos a pasarla chido Me siento en Acapulco ¿Me entiendes en Acapulco o no? Estamos en Veracruz Estamos en Veracruz, chico Nos la comemos, nos vamos a ir a alistar y nos vamos a ir para el Castillo del Abuelo porque también hay evento, mi gente Vamos a ver qué tal se pone Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como rasta Hoy se fuma como rasta, no se gasta porque somos inversionistas Mejor, mi gente, un buen caldito de camarón Una, ¿cómo se llama? Una mineral con coca con toda lavanda Provechito Provechito Vamos al evento, banda, y ahí están esos carnales Banda, a este carnal me lo acaban de engañar ¿Con quién te engañaron, carnal? Con mi hermano, hermano Con su carnal, ahora son hermanos de leche oficialmente, mi gente Todo queda entre familia, banda Yo también tenía unos primos que se cogían entre ellos Vamos a ver cómo se pone, mi gente Estamos aquí con toda la banda Vamos a ver, mañana Vamos a ver qué show A ver, mi gente Quiero escuchar toda la banda del Castillo El abuelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, no, 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 no Ahí, no, 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 no No, 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 no Buenas noches Vas ganando papi, siéntate aquí Ahora te vamos a dar un masaje Para que sigas en la concentración Ahora sigue este par jugando ¿Para dónde va? Si banda pues ya terminamos Y terminamos con el buen Brandon Lee Si si banda pues aquí terminamos el video Con toda la banda comiendo Espero les haya gustado Recuerden suscribirse, darle like, compartir Y vamonos Bye